Así es, pequeños humanillos, bienvenidos a esta poderosa bichoaventura gourmet. Vamos a dejar aquí a las patinas de Petrefillas un estacionamiento exclusivo para el lugar a donde vamos. Vamos a encargar nuestros cascos aquí en caseta y continuamos. Y sí, pequeños humanillos, pues como es un clásico y he escuchado muy buenos comentarios y reseñas, teníamos que venir al Panamá. Pero ya sabes que traigo a la señora Buffett porque ella es súper experto para preparar cosas súper chipocludas. Y aquí, aquí estamos. Está obviamente en un hotel. Es parte de las instalaciones, pero tenemos que llegar temprano porque a lo mejor ya está lleno. Aquí afuera no está lleno, no sé, pero si adentro puede que probablemente. Y el recorrido empieza así, no manches. Tenemos que entrar al hotel. Sí, nos hagan allá, tenemos que entrar al hotel. Entramos y continuamos. ¿Va qué va? Afuera solamente es la pastelería. Tienes que llegar a registrarte y afortunadamente tienen en la parte de afuera. Tienen aquí en la parte de afuera, está chido. Sí, supongo, no me acuerdo si es ella. Déjame ver. La neta, me encanta la experiencia. Si no me escucharon, tienes que llegar, registrarte porque hay mucha gente. Afortunadamente nos tocó tener espacio y nos dicen, ¿quieren afuera? Claro, o sea, un citadino y estar a la orilla de la playa en el Maresuki. Chécate nada más, pues obviamente voy a decir que sí. ¿Cuál podría ser el problema, entre comillas, el calor? Pero pues a eso venimos, a un clima cálido, mamaloncio. Pero hablando de climas cálidos, compa, ¿qué tal? Que Jalisco, Nayarit, no son comparados con el sol matador de Sinaloa, no más. Está acá. Buenos días, gracias. Gracias, ¿qué tal? Aquí está la carta, pequeños manillos. Para hacer una pequeña recomendación, tenemos un platillo de mis padres, no sé si gustan verlos. Ah, ok. Son estos y estos, todos estos. Ah, va a quedar. ¿Gustan verlos? Gracias. Gracias. Fíjate un poquito de lo que tiene el menú, el menú, aquí te lo checas, con combinaciones para todos los gustos y sabores. ¿Qué voy a pedir? Descobrelo, es un misterio. La mesa. Y me voy a venir para acá, para ver el Maresuki. Una vista espectacular, en un lugar increíble. Güey, Mazatlán me encanta. Ay, manches, güey. Chécate esto, cómo está ahí. Y desde aquí, un recorrido panorámico. Güey, estábamos ayer allá. Ayer estábamos allá. Mañana, ¿a qué lado? Qué chingo, güey. Pedí un cafecito, un café de olla, obviamente. Yo sé que es algo de locos, porque estamos a una sensación térmica, no sé, compa, como de unos 42, para mí. Es un poco como subante, subgrado. Sí. Güey, es que checa, velo. Él está ya con fuga. Ya. Ya trae fuga. Pero pues, uno que está bien dañado y bien enfermo y no gusta el café, pues, salvo que aquellos sumanidos con un café de olla destruirá. Qué delicioso, qué delicioso. No, sí, está súper diferente. Delicioso. Fíjense la diferencia entre gustos, obviamente. Café caliente. Coca-Cola helada. Listo, ya servimos. Voy a presumirles, obviamente, que son mis chilaquiles oaxaqueños. Vean nada más esta imagen. Qué hermoso, qué bonito, qué chido, qué chulo. Ahora vamos con la copilota. ¿Qué pido la copilota? Unos chilaquiles suizos. Ve nada más, qué hermosura. Oh, manches, qué chido. El buen... ¿Qué pediste, por favor? Machaca con huevo, que tenía años que no la comía. Ah, qué rico. Se ve muy bueno, compito. Y terminando con este vato. Es el omelé de azteca. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, la neta. No manches. Sí, compita. Sí, se ve muy bueno. Ahora sí, como diría el buen Vic. A ver si puedo, cabrón. Vamos a probar. Está riquísimo. Me gustó. Ah, sí, pues. Qué bueno que yo te haya hambre. Muy buena. Pero sí le da, es otro sabor completamente distinto ese a este. Está buenísimo. Déjame esparcir un poquito. Sí, está bien bueno. Salud, pequeños sumonillos. Prueba los tricoles. Está bien bueno. Vale la pena muchísimo. Mil veces venir. A este lugar es una experiencia culinaria. Buenísima. Muchas gracias, pequeño universo. Voy a probar los frijoles de la copilota. Manteca. Luego, luego se distingue un buen frijol pisado con manteca. La neta. ¿Te valió la pena? Desde ahorita te digo. Quiero postre, señores. Quiero postre. Tampoco. No tiene quejas. Se quedó en el top 1 de todo lo que he probado aquí. Esa combinación de quesos, hijo de su madre. No lo vi venir. Qué delicia, güey. Cuando la pantalla prende. Y quedó grabada. Fue de risa, eh. Fue de risa. Y quedó grabada. Sí pude. Y quedó grabado. Espérame. Detrás de cámaras, papaya, la de Celaya. Mira nada más que tenemos aquí. El postrecillo porque no. Es la amiga Yannetita. Es un... Y nopales. Puro lai aquí. Es lo tradicional aquí, según yo. Es un pie de guayaba verde. Con cajeta y nuez. Ya le probé lo blanco. Está muy bueno. Está muy rico porque no está nada dulce ni en el palagoso. ¿Quieres probar? Muy bueno. Aparte la guayaba no está madura. Es guayabita verde. No sé si hay diferencia, pero... Hay una gran diferencia entre la guayaba verde y la guayaba amarilla. El sabor es distinto, pero esto está buenísimo. Tengo una duda. Pregunta técnica. El café obviamente es de olla. Y ustedes saben que un café de olla siempre está caliente, al dente, buenísimo. Pero... No me quema. Aquí la pregunta. Yo estoy... El café o está frío o yo estoy a temperatura más caliente que el café que ya siento que está frío. Respuesta. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. No manches. Neta, altamente recomendado. Está delicioso. ¿Comes? Güey, las reseñas tenían... O sea, verdad. Toda la verdad. Está mamalonsísimo. Está delicioso, exquisito. Los precios están súper bien. Vale la pena. Pero como somos unos cerditos del mal y estamos aquí en Mazatlán, Sinaloa. Como me encanta decir. Mazatlán, Sinaloa. Vamos a la pastelería. A ver qué hay. Oh, no manches. Desde ahí. Compita desde ahí. Ven nada más esto. No, Janer, no manches. Qué rico. Chécate. Oh, de panditas. De Mario. Este de Mario está increíble. No manches. Qué lindo. ¿Qué más hay por allá? Chécate los pastelitos. Qué bonito. Ven nada más esto. Qué rico. No, sí es el paraíso de los gordos. Me incluyo. Ven nada más estos pasteles. Qué rico. Mírense de cigüera se ve. Se ve más malo. Sí, ¿verdad? Ven nada más este me llamó la atención entre estos y algunos otros que hay. Pequeñitos también. Ay, qué rico. Ah, yo quiero la coca. Yo quiero la coca. A ver, acá qué hay. Nada más qué rico. Vean, vean, qué tan delicioso. Deliciosos. Mira, chica. Este con el de... Ay, qué rico. Chica, te van a más conmigo. Están de muerto relleno. ¿Por qué no? Puede ser. Qué rico. La neta, esto es una delicia. Y mínimo me voy a llevar algo que me recomiende este perro. Porque este vato ya ha venido anteriormente. Y bueno, nos va a decir que algo esté súper exquisito. Algo rico que neta... Para los estómagos grandes. Pero la copilota nos dirá, copilota, ¿cómo comiste? ¿Cómo desayunaste más bien en este lugar Panamá tradicional que te decía? Delicioso. Mucha gente así de esas malas vibras. Ay, no, no vayas ahí. Es muy caro. Y la comida muy insípida. Miren. Está delicioso. Es algo... Yo sé que hay paladares muy diferentes, pero... Bien dañados, aparte. Sí, lo que yo pedí estuvo delicioso. De verdad, como siempre, somos unos cerditos. Necesitamos otro maldito estómago. Que no me lo terminé. Pero ahorita voy a llegar a una parada técnica. A enviar un pass. A columpiar el tamarindo. A liberar a Willy. A sacar la horca. Acá la finura ha hablado. Pero no va a durar. Esta cosita no va a durar. Pero estuvo para mí, estuvo muy delicioso. Y sí, recomendado al 100%. Claro. Así que para finalizar esto, en la experiencia del restaurante Panamá. Que está a la orilla del mar. Yo creo que es uno de los restaurantes que te da ese plus de decir, wey, estás comiendo. Y te puedes tomar tus fotos mamaloncias y del recuerdo. Así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías ahora, ya lo sabes, pequeño manillo. Que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir. Pero sí sé cómo voy a vivir. Con el estómago lleno y delicioso. Aquí en el mar de Mazatlán, Sinaloa. Hasta la próxima y difunde la palabra. ¡Gracias por ver el video!